Bueno, aquí nos encontramos en el complejo turístico Kelen-Kelen, en el hotel que acaba de ser quemado esta semana. Este era el complejo turístico más grande, en el borde del lago La Nalwe. Ya había tenido atentados hace un año, donde se quemó el spa y también se quemaron las cabañas. Y ahora en este nuevo atentado se quemó el hotel completo y también un pub con quincho que está a la orilla del lago. Ahí arriba se ve el antiguo spa, que también se ha quemado. Y ahora les voy a mostrar el quincho y el pub. Esto es lo que fue quemado esta semana, acá en el lago La Nalwe, como una de cañetas. Una de las inversiones más grandes que se había hecho aquí, en La Nalwe, con inversión privada y patrocinio de Corfo, en un lago que es totalmente turístico. Ustedes pueden ver lo bello que es. Lamentablemente hoy día todas las inversiones aquí se han visto. La Nalwe. Gracias.